Y se va formando pues, Chacho y Yoni Pero aquí les traigo el pombo, baila lo negra que no es merengue Este es un ritmo guapachoso, calla le dice merengue tengue Este es un ritmo guapachoso, calla le dice merengue tengue Baila lo negra que no es merengue Calla le dice merengue tengue Baila lo negra que no es merengue Calla le dice merengue tengue Calla le dice merengue tengue Baila lo negra que no es merengue Calla le dice merengue tengue Para el villazo risco en pleno Papar neto a la cabeza Yoda Pero aquí te traigo el pompo, báilalo negra que no es merengue Es un ritmo guapanchoso, cállale dice merengue tenque Baila mi negra que no es merengue Baila mi negra que no es merengue Cállale dice merengue tenque Baila mi negra que no es merengue Cállale dice merengue tenque Baila mi negra que no es merengue A que lo baile preyomestre y chona Solo bello Solo bello Baila mi negra que no es merengue tenque Baila mi negra que no es merengue tenque Dice mi negra para gozarlo Este es un ritmo peligroso Le gusta mi negra para bailarlo Este es un ritmo bien sabroso Vente morena para gozarlo Baila mi negra que no es merengue Cállale dice merengue tenque Baila mi negra que no es merengue Cállame dice, merequete, ingue Cállame dice, merequete, ingue Báile a lo negra que no es merengue Cállame dice, merequete, ingue Báile a lo negra que no es merengue Gracias por ver el video.